muy bien continuemos obviamente les iba a dar el cambio de atuendo eso ya es tradición también en este canal pero también lo cierto es que yo no he parado grabando en la mañana grabando en la noche la lista de asistentes a la gala del med 2023 es interminable es un trabajo arduo largo pero que para mí es placer porque lo estoy haciendo por ustedes continuemos hablemos de conan gray con un total look diseñado por balman para la ocasión está hecho a la medida y se nota se nota claramente la referencia a carl aguerfeld pero aquí es a donde voy que referencia esto es un homenaje muy bien hecho no me extraña porque obviamente olivier rostin siempre valoró y admiró el trabajo de carl aguerfeld recuerdo que carl aguerfeld en un punto le dijo somos chicos balman los dos porque carl fue director creativo de balman hace mucho tiempo cosa que mira viendo este tipo de diseños que lleva conan y todo lo que vamos a ver de balman hoy podríamos iniciar un manifiesto manifestemos que olivier rostin en algún momento sea director creativo de chanel sería perfecto pero bueno no me molesta que olivier siga con balman porque esto es una belleza comencemos desde los zapatos estás viendo la el tacón de estos zapatos luego que tenga pantalón pero que parezca que hay un vestido sobre su pantalón y su camisa es como si carl aguerfeld estuviera con su ropa normal pantalón camisa corbata y blazer pero encima tenga un vestido diseñado por él mismo y se mimetizaron y terminó saliendo esto el fitting es perfecto para conan se ve súper hot su pelo así desarreglado creo que esa es la tendencia de esta alfombra no nadie con peinado de señora en la boda aquí todo el mundo acaba de tener una noche salvaje y así llegó el abanico hablemos del abanico iba a sacar mi abanico pero me da vergüenza este tiene perlas es negro está perfecto soy súper fan de cada detalle aquí sobre todo de las perlas cuando hay una combinación de diferentes tamaños se crea como una textura mucho más interesante y para mí ver estas perlas en el borde del vestido con este escote en ve y que unas son pequeñitas otras son más grandes y se mezclan con los brillos de el vestido que está sobre la camisa todo está impecable aquí es uno de mis looks favoritos de la noche de nuevo otra cosa que yo me pondría sin dudarlo total jazz conan gray el broche en la corbata con la con el cuello de la camisa que es súper exagerado car era ese cuello arrogante omnipotente e insoportable pero conan no es esa persona me cabe demasiado bien bueno kerry washington llegó con este look de michael kors y impoluta fabulosa la adoro kerry washington es una de las actrices que mejor me caen lo hace súper bien dicho esto no hay ningún tipo de referencia a carl agerfeld y me parece normal porque hemos visto que michael kors como que no tenía ninguna intención de hacer esto vestir de negro y de encaje podría ser un guiño a chanel pero no nada que ver aquí no hay nada de eso incluso la silueta de la falda que es muy de sirena muy clásica es algo que pocas veces vimos en los trabajos de carl agerfeld dicho esto ella se ve increíble me encanta la idea de este look tipo sirena con el bra y el blazer encima y que seguramente dentro de la fiesta te quitas el blazer y listo un gran vestido un gran look no dentro de la temática me gustaría que analizáramos ahora si nos pongamos serias qué pasó con kim kardashian después de todos los rumores que decían que no que no iba a ir a la gala cosa que yo sabía que no iba a pasar era mentira kendall era de las mejores amigas de car ya lo hablamos y chris jenner también así que obviamente kim kardashian iba a ir lo que sí me sorprendió fue que llegara vistiendo schiaparelli que además daniel roseberry le hizo a la medida este diseño vean todo el proceso para crear este collar y esta falda de perlas y todo esto cubriendo la base del diseño que creo que es lo más importante este corsé que está hecho como de neopreno color nude y el abrigo que de verdad es un espectáculo a mí no me gustó nada de lo que estoy viendo o sea digo si es un gran look que creo que funciona como editorial incluso es gracioso porque si se hace viral cosa que kim siempre es algo que está buscando su moda necesita dar de qué hablar pero en este caso no creo que de tanto hay que hablar que el diseño esté como inspirado en su gran momento de playboy ni siquiera fue un gran momento playboy entonces pues sí se ve bien pero no siento ni siquiera que entre en temática me parece normal porque además ya sabemos que schiaparelli es una marca que originalmente la diseñadora era la enemiga número uno de coco chanel y pues el hecho de que las personas que aparecieron en esta gala vistiendo schiaparelli no parece que están homenajeando a car tiene todo el sentido solo que me aburre un poco no me sorprende y yo estoy acostumbrada a que kim sea lo que sea que haga me sorprenda esto pasa desapercibido por completo no me sorprende nada lo que sí me sorprende es que de verdad sea un schiaparelli yo sabía que no todo de schiaparelli me iba a gustar siempre hay que seguir nuestra esencia y ser honestos con nosotres mismas muy schiaparelli pero no hablemos de lily collins en vera one que llegó con este diseño que mira cuando yo la vi en la entrevista junto a vera mi tía vera cuando la vi con vera me enamoraron tenían un look y un atuendo perfecto todo el maquillaje de lily ella siempre logra que su rostro su belleza se convierta en algo editorial con sus cejas sus labios el peinado portada de revista y me encanta justo este corsé que termina cayendo como sabes como que si no lo justo estas terminaciones del corsé en la parte de la falda se supone que se amarran y se abrochan a la lencería no por debajo de la falda pero aquí lo hicieron por arriba vera sabe muy bien trabajar el tul negro todo estaba muy bien hasta que vi que la falda de lily collins y también la de vera tenían el nombre car pegado bordado para que se arrastre por las escaleras y mira si tu tienes intenciones claras conceptuales de arrastrar a car por el suelo yo te aplaudo porque mira que valiente me encanta pero en este caso yo no creo que fue esa la intención sino hay que divertido para que se vea más homenaje ponemos el nombre ahí y yo no sé siempre tendré recuerdos del war art en windows no me no me encanta para mí es un not solo por esa idea que tuvo vera y eso que la amo hablemos de ashley park también llegó en michael kors otra reina de el infame show de televisión emily en paris fíjate si michael kors te da un vestido negro de red tú vas a la gala del met y dices ok muy bien michael gracias un poquito de accesorios para que la cosa parezca un poco chanel y es ahí cuando digo los guantes eran una gran idea para poder entrar en temática ella se ve bien solo que esto no me parece un look para una gala quizás para unos premios mtv no me encanta es un not para mí sobre todo porque creo que es un vestido de red pero una red falsa y a mí me estresa cuando eso pasa que tienes una red pones un forro por debajo porque no estás lista para la desnudez y las transparencias yo no juzgo a que alguien no esté liste para la desnudez y las transparencias lo que sí te puedo decir es entonces no te pongas un vestido de red que nervios a veces siento que cuando grabo los videos así en partes mi mood está muy diferente al de la parte anterior que grabé porque algo lo grabé en la noche otro al mediodía todo en la mañana y me da miedo que me agarren en un momento pero bueno y la queso jennifer lópez llegó en un Ralph Lauren que fue hecho especialmente para ella Ralph Lauren otro diseñador americano que pareciera no tener ningún tipo de intenciones en seguir la temática porque es hermoso este diseño y me parece una de los mejores looks que he visto de jennifer lópez en los últimos tiempos me encanta como le queda la falda me encanta justo ese corte del negro si esto es algo muy car no ya lo dijimos el contraste de una tela muy clara como blanco rosa y el negro ahí apoderándose se ve súper bien pero no entiendo mucho porque esto es temática jennifer lópez se ve increíble luego alguien dijo vele las uñas eran lo que estaba en temática pero aquí lleva guantes no entiendo es un gran look no pero ya para otra una alfombra roja quizás lia michelle llegó con otro michael kors aquí estamos con las chicas michael kors y ustedes saben cómo funciona michael kors dijo car who muy bonita lia michelle siento que ella sigue metida en su papel está protagonizando funny girl y cuando la ves literalmente piensas que es barbara normal que esto pase cuando eres una actriz de teatro comprometida es muy intenso lo de los papeles literalmente ya está ahí en nueva york y sale de la función o del ensayo y va a la alfombra entonces bonito vestido pero no sé ni por qué estamos perdiendo el tiempo en él porque no juega el juego de la gala del met rachel brushnahan con un sergio hudson lo que más me gusta este sergio hudson y podríamos decir que juega con la temática aquí no es fiscalizar quién va con temática y quién no aquí es todo no de la moda el blazer negro y las transparencias ya lo sabemos muy buen indicativo de un carlagerfeld pero a mí no me importa si esto sigue la temática o no rachel brushnahan es una de mis actrices favoritas y esto es moda se ve impecable me encanta cuando una persona usa transparencias de esta forma y dice vengo desnuda y es gala no me importa si estás de acuerdo o no se ve increíble y sí creo que hay momentos de chanel en donde hemos visto estos cristales tapando el busto se ve increíble que la manga del top es guante y que tiene también cristales ahí siento que este es otro look que yo me pondría no para este evento pero para otro amor rachel ella es moda sabían bueno suki waterhouse llegó en un fendi y mira el vestido floreado no entiendo sigamos adelante creo que podemos hablar de sí de viola davis con este valentino color rosa mexicano no valentino un fuchsia que tiene plumas dos tipos de plumas ve que la parte de abajo de la falda justo aquí en el torso pareciera a veces te engaña y parece que apliques lentejuelas no son un tipo de pluma más pequeño y plano que utilizaron para crear esta especie de efecto se ve súper bonito y además las plumas acá una preciosidad estoy encantada no tiene nada que ver con carl lagerfeld si acaso tiene algo que ver es que carl odiaba este color lo detestaba sea intencional o no a mí me gusta pensar que viola dijo no bebé yo no voy a estar vistiendo a este señor misógino que hablo mal de adele yo voy a hacer mi statement pocas personas fueron de este color y así tan nada que ver quizás si fue intencional se ve hermosa un gran vestido jack harlow llegó en un tommy hill figure y está con un conjunto un total look hecho como con tweed este material grueso típico de chanel entonces lo intentó no hubo un 0.005% de esfuerzo hablemos de mindy culling en un sim k amo este diseño me encanta incluso el efecto peplum de el top peplum es cuando tienes un top y la falda cae como así sobre otra falda o sobre un pantalón me recuerda mucho a raf simon sendior más que a chanel ella se ve muy bien pero no jugó el juego mira hoy llegamos cortando cabezas serena williams llegó con un gucci no soy nada fan de este gucci por las mangas me gustó mucho la idea del vestido y luego con el vestido de tul blanco la cola del vestido abajo está súper lindo pero lo que no me encanta es esta combinación de manga transparente plisada con un vestido que no tiene nada que ver el material el choque del material de la manga con el choque del material del vestido no me encanta tampoco me gusta los cristales alrededor del cuello ni al final de la falda negra sabes esta geometría en cristales me parece innecesaria y si te pones a ver los cristales con las perlas con el tul abajo con el puño y con la diadema siento que no hay un equilibrio se siente demasiado ¿no? y que mal porque serena williams es una diosa seguimos con las chicas gucci y hablemos de Salma Hayek Pinot nuestra representación más fashionista siento en el lujo mundial es Salma Hayek y todo lo hace bien hubo un momento hace como unos 10 años 8 años que empezó con este tour de moda siendo esposa de el señor Pinot donde yo decía ay el mismo vestido siempre ay no me termina de encantar pero retomó su poder siento que esta mujer nunca se equivoca este vestido rojo me parece uno de los más bellos vestidos rojos que he visto sobre todo por este top tipo látex que me recuerda a Britney hit me baby one more time o en Toxic yo sé que un vestido rojo es algo no muy carlagrafal pero si hay guiños a car aquí por ejemplo las perlas que caen en los hombros por ejemplo esta falda de tul tableada con diferentes escalones escalonada lo que más me gusta de todo esto lo voy a decir es que sé que si tú ves el vestido no dices hay un vestido mexicano pero cuando ves a Salma y ves su peinado y ves sus lazos en el pelo y la ves a ella dices wow viva México y eso es lo que estoy diciendo en este momento me encanta este diseño Salma es una señora de la moda la señora Gucci tenemos que hablar de Elle Fanning en Vivian Westwood no entendía mucho al principio dije qué es esto pero ya que asimile lo que vi debo decir varias cosas primero Elle Fanning ya lo hemos hablado no una no dos no tres toda su carrera fashionista en alfombras rojas está totalmente inspirada en una estética romántica dulce hada del bosque toda una fairy y princesilla no como una princesa hermosa y este diseño sigue sigue el juego de su estética pero a la vez sigue también el juego de la temática propuesta por Ana Winter este diseño es un vestido de Vivian Westwood primero es un vestido de novia cosa que ya sabemos que es los diseños favoritos de Carr y por otro lado Elle Fanning contó que Karl Lagerfeld la fotografió para su libro sobre el pequeño blazercito Karl Lagerfeld hizo un trabajo fotográfico de diseño y de moda donde analizaba blazers negros chaquetas ¿no? y esta fue la que se puso no esta pero una muy similar se la puso Elle Fanning en esa foto y Karl Lagerfeld fue quien le puso la diadema de flores a Elle cosa que obviamente tiene toda la lógica del mundo porque sabemos que Elle y flores la pareja hecha en el cielo funciona muy bien es un gran match amo vivo por el fitting de ese blazer tipo torerita que funciona perfecto porque el vestido es hasta acá arriba entonces tapa justo los hombros son estas toreritas fueron creadas solo para tapar los hombros cuando tienes un vestido que te deja descubierta en la parte de arriba el hecho de que haya llevado el ramo es divertido es hacer un statement si no lo llevara pues sería menos editorial el momento yo no soy nada fan del ramo pero pues si es el juego ¿qué opinan de los lazos negros en la diadema? para mi fueron demasiado fue como una intención de que combinara con la chaqueta si sé que es editorial pero si los tapo ya es otro diseño totalmente hablemos de Phineas O'Connell que llegó también con un look de Vivian Westwood bueno en realidad es de Andreas Kontraler para Vivian Westwood que es el chico que era el esposo de Vivian es un nut muy hermano de Billie Eilish pero la temática no era músico electropop de los 80 Sienna Miller llegó en un Gucci gente hermosa con vestidos bonitos pero ya nada más tenemos que hablar de Zora Shoy que llegó con este look de Tom Brown Maximalismo al máximo a la décima potencia esto es editorial fabuloso dentro de la temática digno divino majestuoso no sé qué más decir justo lo que me gusta es cuando el maximalismo se aplica bien en un estilismo piénsalo cuando vas a ser maximalista con tus atuendos que haya un choque o diferentes patrones como el de su traje y luego el del maxi abrigo es clave luego vemos que el traje tiene camellias flores plasmadas sobre el tweed increíble porque las camellias fueron las flores más usadas por Carr en sus diseños vemos la combinación de camisa con corbata y un pin cosa que está perfecta no sé si es intencional que el cuello esté mal puesto y la corbata también yo creo que sí yo obviamente aplaudo cuando eso pasa que alguien dice no hay que hacerlo más punk sabes desordenado y lo logró que cool la forma de ponerse el abrigo porque te lo pones de un hombro pero luego te envuelve la cadera y sale adelante esto es un abrigo para subir escaleras planeado para que te detengas poses y te veas así increíble es un total jazz otro de mis looks favoritos de la noche de mis favoritos esto era lo que yo esperaba hablemos de Anok Jai que llegó en un atelier pravalgurum es que me tengo que poner los lentes porque su brillo me deja ciega estamos viendo esta visión de mujer una de mis modelos favoritas en esta temporada digo en estos últimos 10 años tiene que ser Anok también a dude pero Anok ¿cómo lo logra? tú estás viendo este pravalgurum la forma en la que los cristales crean este efecto en mullet son cristales y pailets y lentejuelas de diferentes tamaños que hacen la cobertura del vestido pero lo que más me gusta es el efecto mullet se va haciendo más claro de dorado a plateado y termina cayendo con esta cascada de flecos más el tul negro perdón Karl Lagerfeld yo siento que hay diseñadores como pravalgurum que dicen yo voy a hacer una cosa hermosa para mi clienta y tendencia o no o siga la temática o no quiero decir voy a seguir con mi idea de belleza eso es algo que delimita mucho a estos diseñadores lo que pasa es que siento que se pudo haber jugado un poco con la temática incluso aunque no se hizo para mí es otro de mis looks favoritos de la noche total jazz para esta reina vean su atuendo de after party una reina, una diva yo todavía no supero su look su diseño Ludovic Sansernin del after party del año pasado de la medgala recuerdan hablemos de Altom Mason vistiendo Karl Lagerfeld recuerden que Karl tenía una marca que se llamaba Karl Lagerfeld era un poco más preta por té menos emocionante un poquito rara su negocio ¿no? pero esta marca obviamente hizo su parte y llevó a varias celebridades a caminar la alfombra y Altom devoró estamos viendo esta versión de novia en su boda ultra sexy los hombros tienen estructura cosa que es algo muy Altom Altom es un actor y modelo que mira de los mejores vestidos esto es algo muy él y me encanta que se haya atrevido la base es como si fuera un body de estos de Mugler pero de encaje cosa que lo hace super sexy creo que el velo le otorga todo el drama necesario ve como las botas, los zapatos están recubiertos también por encaje como para dar un efecto de unas botas especiales esto es una belleza y su bouquet en mano que es una camellia ¿no? el mejor vestido de la Met Gala tiene que ser Altom Mason para mí según mis gustos aquí hay esfuerzo aquí hay concepto aquí hay manufactura además porque este diseño se ve hecho de la forma más delicada y me robó el corazón no sé qué más decir ¿cómo hacemos para yo tener algo similar a esto pero en rosa? cuando camina y le levantaron el velo editorial portada de revista es uno de los jazz a un hombre más satisfactorios que he dado en toda mi historia de este canal recordemos algo importante porque además Altom no se vistió así porque quería ganar la competencia del mejor vestido Altom es el modelo que se convirtió en el primer hombre negro en una pasarela de Chanel tú te preguntarás por qué fueron 109 años que Chanel estuvo creando moda y haciéndose millonaria la marca Karl Lagerfeld 109 años hasta que apareció por primera vez un modelo negro hablemos de su outfit de After Party que digo hablemos pero no me salen palabras tú estás viendo ese pantalón este pantalón es del diseñador Luis de Javier vayan a seguirlo ya y vean todo lo que hace Luis de Javier no sé si ya lo conocen es una marca mucho más vanguardista mucho más de calle que cool que llegue a la gala del Met con este pantalón de After Party que justo si tiene totalmente inspiración en Chanel recordemos el momento de Chanel donde linda evangelista tiene todos los cinturones y él lo hizo a su manera yes te parece bien que hablemos de Lil Nas hablemos de Lil Nas tengo mucho que decir de Lil Nas Lil Nas llegó con un concepto que debe haber salido de la reunión de ejecutiva con Cartier Cartier es la marca que vistió entre comillas a Lil Nas digo entre comillas porque me imagino que Cartier hizo la máscara del gato me imagino que la intención de esto es que fuera Chupet el gato de Karl Lagerfeld y luego todo lo demás es un body painting con una tanga plateada no sé ni por qué tengo que describirlo ustedes lo están viendo y ya lo vieron en todas partes a mí no me gusta esto se ve increíble Lil Nas me parece súper sexy me encanta todo lo que hay de de estar desnudo y ser una nena femenina desnuda fabulosa en una alfombra roja sin pena eso está cool es rebelde es punk sí lo entiendo pero es cierto que por mi mente pasa todo menos moda menos Karl Lagerfeld menos gala del museo del Met siento que esto es un look que podría ser algo muy cool y muy elevado para unos carnavales de río de janeiro o también para bailar sobre una bocina en una fiesta queer como gogo dancer pero no ni siquiera veo a Chupet es que es un concepto mal armado siento que quedó a la mitad y yo sé que debe ser una idea de Lil pero en este caso dónde está la moda no la veo para mí esto es un total not no me gustó porque no hay moda o sea son unas botas una tanga y un body painting perdón sobre todo porque Lil Nas nos ha dado mucha moda y eso pasa cuando se reúne con Versace sobre todo recuerdan el look rosa fuchsia cowboy y recuerdan el año pasado su versión fue súper sexy del leotardo Versace pero esto ¿esto qué? no tiene sentido sí creo que ya entré en calor ¿no? hablemos de Jared Leto en lo que sea que se llame esto la botarga de gato con la que llegó yo entiendo que sin esta gente que es súper graciosa y divertida el mundo sería muy aburrido pero por favor que sean divertidos en otro evento en otra alfombra roja la gala del Met es la oportunidad en donde nosotros amantes de la moda hablamos de texturas cortes fitting donde vemos el futuro de la sociedad hecha un diseño de moda pero no bueno yo tuve que perder el tiempo viendo a un señor disfrazado de gato haciendo el tonto para hacer reír a un montón de gente mira no gracias para mí este es el peor look de la alfombra pasa mucho hoy en día ¿cómo hago para que todo el mundo hable de mí en TikTok? eso lo puedes hacer cualquier día en tu casa mira no sé hay gente que se toma muy en serio hay gente que está trabajando y esto es uno de esos momentos que me llenan de cringe obviamente Jared está pasando por un momento muy difícil después de que Alessandro Michele dejó de ser director creativo de Gucci y algo está pasando ahí Jared era el protegido de Alessandro Michele que le permitía a Jared jugar con la moda decentemente Jared se debe sentir muy perdido ya no encuentra su lugar en la moda cuando se quitó el disfraz tenía un pantalón negro y una capa transparente negra con brillantes en el hombro lo que quiero decir es que se quitó el disfraz para que el look sea peor de lo que ya llevaba cuando llegó y sí, soy liso gritando de terror porque yo pensé que había llegado a un lugar serio esto es un disfraz hablemos de Harvey Guillén mejor porque yo sé que quizás no es la persona más famosa en esta alfombra roja y quizás nos emocionan pero cuando yo veo este diseño que fue hecho por Christian Siriano en Harvey Guillén y recuerdo justo las palabras de Karl Lagerfeld que decían que nadie con un poco de sobrepeso merecía vestir sus diseños y todas las cosas que decía que eran tan desagradables y gordofóbicas y discriminantes es cuando yo digo eso Harvey pisa la alfombra pisa la duro así bien queer fabulosa y bien inspirado en el Chanel de Karl Lagerfeld además vestido de rosa que es el color que Karl no soportaba esta es la forma en la que me gusta que se redima o se redignifique el trabajo de la moda que en el pasado fue hecho por alguien como el Kaiser nazi de la moda y que ahora aparece acá alguien totalmente disidente y diga me siento fabulosa y tú no me vas a poder decir que no lo soy porque literalmente estás muerto entonces muy cool este look me encanta me gusta que hay una asimetría en el traje donde tenemos una solapa grande y luego la parte de abajo del traje plana también del otro lado esto es camp es queer es elegante es gala está en temática y además hace una declaración hace un statement una protesta Yaz Harvey Guillén y Yaz a Christian Siriano que creo que sabía muy bien lo que estaba haciendo cuando diseñó este traje podríamos seguir con las reivindicaciones por favor porque necesito más oxígeno de moda que me ayude después de que Lil Nas y Jared Leto me quitaron todo el aire hablemos de Liso Liso fácilmente podría ser otra de mis favoritas de la noche este diseño que estamos viendo es una reinterpretación de un diseño de 1991 de Chanel el hecho de que esto se haya rediseñado por la casa de Chanel porque esto es un Chanel no hay palabras así se hace así se se hace algo y luego te tomas una foto con unas papitas fritas en la cocina para decir Car ¿dónde estás bebé? mírame estoy en Chanel un diseño hecho por ti pero cortado en pedazos y rehecho para que me quede a mí y yo camine esta alfombra y sea una reina una de las mejores vestidas de la noche quizás el diseño no es mi favorito pero todo lo que significa todo lo que hay detrás de esto es tan importante le damos un nuevo significado a algo del pasado que ya caducó porque prácticamente Chanel y Car crearon una marca que dejaba de lado a un montón de gente pero se acabó ya no es así ahora todes pueden ser igual de fabulosos a su manera total jazz liso y otro total jazz para su look de after party sabemos que liso sabe divertirse podemos continuar que creo que ya agarré el buen humor otra vez Bella Ramsey es una persona que yo no sabía es iba a decir una reina de la moda pero no quiero jugar con géneros aquí porque además Bella Ramsey justo habló como de eso de por qué todos tienen que llamarla la pequeña dama una señorita a ver déjenla en paz ella no ha dicho o esa persona no ha dicho nada sobre su género y su identidad y además estamos viendo que su identidad se expresa mucho de una forma genderless a través de la moda la vi en el desfile de Dior y me encantó lo que hizo con su look ese día me di cuenta de que es una persona que ama la moda y ahora la vemos dentro de el squad de Tom Brown que fue uno de mis squads favoritos fue la marca ganadora para mí en esta gala me encanta su traje con falda y pantalones ve el detalle de las puntadas en blanco que lo hacen súper interesante hay brillo se ve increíble su actitud todo es el futuro bebés lo que estamos viendo le amo Total Jazz para Bella Ramsey Brian Tyree Henry llegó con un diseño de la marca Karl Lagerfeld no diseñado por Karl Lagerfeld ya les expliqué que hay una marca no queremos verla ni saber mucho de ella porque ve mejor hablemos de estos diseños hechos especial para la noche yo sé que quizás es muy literal que Brian llegó como una especie de Karl Lagerfeld más exagerado pero amo todo lo que estoy viendo la capa está increíble y me gustaría que viéramos también a otra persona que también lleva un look similar hablemos de Didi que creo que es una versión mucho mejor hecha de este diseño porque el abrigo de Didi son puras camellias creadas con tela con el material del abrigo el fitting me parece espectacular la chaqueta es una chaqueta muy chanel el corte mucho más cortito no sé todo lo que veo aquí me encanta pero definitivamente la pieza protagonista es el abrigo y creo que fue diseñado por Didi porque dice custom y él es muy bien lo logró Didi ustedes me están diciendo que Marion Cotillard llegó en un Chanel Fall Winter 2007 alta costura estos son los momentos que yo esperaba también que trajeran de las últimas colecciones de Karl Lagerfeld para Chanel que tenían justo como les dije ya yo les comenté los metalizados con la tela esto es un vestido de novia y Marion Cotillard ganó fue mi estilismo favorito este pelo rosa es tan editorial combina perfecto el rosa claro con el metalizado y tú estás viendo como las alas de este vestido en blanco soy fan otro de mis looks favoritos este es mucho más sencillo menos gala pero además super on point total jazz Marion Cotillard hablemos ahora de Ashley Graham que llegó en un diseño de Harris Reed vean esta belleza la estructura lo exagerado yo soy súper fan de lo que estoy viendo es una reinterpretación de este diseño de Chanel que fue creado en los 90 en los inicios de Car esta es una versión un poquito más estrambótica más exagerada Ashley se ve súper cool me gusta cómo se juegan con las proporciones y quiero que tomen mucha atención presten mucha atención a eso a lo de las proporciones la manga exagerada la cadera exagerada la falda demasiado grande esto es uno de esos vestidos aparatosos porque Harris Reed tiene eso como sello ella es una diseñadora que acaba de ser nombrada director creativo de Nina Rishi la marca que viene del pasado para volver a empezar vean cómo fue ese desfile y entienden un poco lo que les comento de las proporciones y de los colores muy candy infantilizados pero dentro del mundo de la moda elegante porque justo estas estructuras y este tipo de diseños son como muy de señora de la alta sociedad ese desfile de Nina Rishi fue una fantasía y bueno esto no es un Nina Rishi es un Harris Reed pero a quien no le gustó ahí está mi explicación y porque a mí si me gusta esto es un jazz hablemos de Tiana Taylor que llegó con otro de los diseños de Tom Brown wow otro total jazz esta pieza es súper interesante porque el hecho de que sea un vestido pero que incluya los guantes y que esté pegado así y tenga las aberturas en la cadera todo su culo se ve ¿y cómo se ve? como una obra de arte porque es justo lo que es Tiana Taylor me encanta la forma en la que decidió ser sexy es tan inesperada tú sabes cuando la ropa te queda tan perfecta que no te aprieta pero al mismo tiempo tú dices esto fue hecho para mí para mi cuerpo amo su cara con sus lentes totalmente car le pusieron el cuellito y la corbata para que jugara el juego una forma muy original de seguir la temática sin copiar a nadie sino hacerlo a tu manera eso es lo que hizo Tom Brown oye por cierto no había visto a Eddie Redmayne con ese traje Alexander McQueen que tiene camellias, flores y apliques mira incluso si eres un hombre que se quiere poner un traje negro y una corbata hay opciones para ti para que no estés fuera de lugar y no puedo con el vestido de la esposa Hannah Redmayne se ve increíble creo que también es un Alexander McQueen vean como el cuerpo está hecho con perlas y la falda tiene este desdén sabes dramático y como pedazos de tela todos bordados que es algo muy McQueen este momento icónico donde toda la ropa estaba inspirada en problemas de salud mental que fue el mismo vestido que se puso Kim Kardashian luego justo iba a decir ve este vestido y Kim es como la misma idea a referenciar pero Hannah lo hizo mil veces mejor continuamos con Thames en Robert Wundt Robert Wundt es un diseñador que acaba de lanzar su nueva colección que la posicionó dentro del mundo de la alta costura por primera vez es el niño nuevo en el parque de la alta costura y este diseño de Thames fue creado para la noche Thames es una cantante que siempre lo hace bien no sé si la recuerdan del momento en los Oscars con la cueva blanca que tenía alrededor de su rostro y esto es un uso de las plumas tan lindo tan impecable el body se ve súper bien y creo que lo que más me gusta es que la falda vela por delante y vela por detrás es un juego de vestido de falda con sastrería ya que parece una camisa blanca hecha falda este diseño está súper inteligente ve el bolso que lleva que está con negro y luego las plumas aquí arriba quiero llorar porque es tan creativo esto surreal hay una inspiración que puso Robert Wundt en su instagram ve esos vestidos de carter que hizo como inspiración eso es los 90 totalmente toca el jazz a Robert Wundt uno de mis diseñadores nuevos favoritos en su colección de alta costura él se puso él hizo un look que se llamaba el collar de perlas roto y creó un efecto donde las perlas en el cuello del modelo estaban explotando en su cara y se veía tan cool y todo el pantalón y el traje y la ropa tenía pedacitos y pedacitos de perlas esto habría sido un gran look para alguien queer en la alfombra este desfile también tenía un look que desfiló que caminó esta alfombra roja hablemos ahora de Eileen Gu una deportista de las olimpiadas participó en las olimpiadas con este diseño también de Robert Wundt aquí se puede decir que no funcionó la idea el diseño a mí me había encantado cuando lo vi en el desfile vean los detalles de los guantes de los cristales haciendo el efecto del vino de la copa que se derramó en todo el vestido de la novia eso me pareció muy cool en fotos en editorial en el desfile se ve bien pero en la alfombra roja simplemente me parece que no funciona aparecen manchas de sangre o manchas de pintura no se entiende el concepto de que era un vestido bañado en vino es un total not para mí hablemos de Jordan Roth es esta persona que yo amo porque pues es realeza de Broadway también de la moda recuerdan cuando Jordan Roth se puso el look del teatro por Iris Van Herpen pues ahora llega con un Schiaparelli que juega a ser uno de los abanicos de Karl Lagerfeld una idea sencilla pero fabulosa creativa la forma en la que Jordan se ve como una glamazona elegante con el peinado súper mojado el maquillaje súper lindo me encanta el rojo en los ojos y luego la estructura la forma en la que Jordan posa Schiaparelli además utiliza unos materiales en su alta costura tan fabulosos estos son como unos cristales negros como unos espejos negros suspiro no sé siento que nos podemos quedar un minuto viendo a Jordan y luego seguir adelante es un total jazz hablemos ahora de Jeremy Pope que llegó con el diseño más grande de la alfombra esta vez Rihanna lo siento pero esto fue un diseño de Olivier Rousteen para Balmain y vistieron así a Jeremy Pope un momento más performático que otra cosa siento yo porque la idea aquí era que el trail la cola del vestido cubriera por completo todas las escaleras de la Met Gala y lo lograron lo más bonito de esto es que el rostro de Karl Lagerfeld no está pintado sino está hecho con los mismos retazos de Tool que además si te pones a ver bien en el top parecieran camellias en esta parte y eso me encanta se jugó muy bien con el degradado Jeremy Pope se ve increíble con el pantalón talle alto y que las mangas sean negras como de un traje esto es un regalo de amor de Olivier Rousteen para Karl creo que fueron los mejores homenajes a Karl lo que hizo Olivier Rousteen porque por ejemplo ve su look su look es un gran homenaje a Karl ya que esta es una bolsa que Karl utilizó hace un montón de tiempo y decía Karl Who fue un momento punk de Karl Lagerfeld y Olivier llegó a la alfombra con esta bolsa y la gente empezó a decir es una falta de respeto porque dice Karl Who como quién es esa no mi amor no está diciendo quién es esa está trayendo del pasado un momento de Karl y lo hizo súper cool no exageró con su vestimenta la pieza protagonista era el bolso y además que esté bordado con perlas que más te puedo decir así se hace otra chica Balmán fue Ice Pies no sé si han escuchado la canción de Ice Pies pero no puedo creer que una niña tan joven lo haga también soy fan y creo que la voy a ver en vivo pronto me gustó mucho el vestido es un vestido blanco que todo está bordado con perlas mini perlas las transparencias que hacen como este efecto en el cuerpo gráfico para crear una silueta me parece encantador porque sin ellas tendríamos un vestido totalmente blanco y ya no sería especial todos son cristales de Swarovski estoy leyendo y es un total jazz para mí este look la amo continuemos hablemos de Micaela Cohen esto es chisme yo te voy a explicar lo que pasó aquí Micaela Cohen es además de una reina escritora de televisión actriz una de las series de HBO más trascendentales que te pegan súper fuerte y que además al enterarte que fue escrita por una persona que vivió algo similar Micaela es una genia pero también fue una de las sillas una de las host del evento sabes junto a Roger Federer y a Dua Lipa las personas más importantes de la gala y el hecho de que Micaela vaya en Schiaparelli es como poético en este evento porque incluso cuando Coco Chanel estaba viva y Schiaparelli estaba viva creo que Schiaparelli quemó en una fiesta el vestido que llevaba Coco Chanel y la otra le echó el trago encima y así pasaron su tiempo siendo contrincantes me parece tan divertido y Micaela Cohen llegando en Schiaparelli con algo que no tiene nada que ver con Karl Lagerfeld esto fue un diseño que además yo no sabía como Daniel Roseberry hacía estos vestidos pero cuando vi el making of resulta que primero imprimen en papel las joyas que tienen las pegan para saber en donde van a posicionar y luego las bordan sobre el tul negro y el tul color piel para tener un tono totalmente nude naked sobre la piel morena de Micaela esto fue una obra de arte básicamente y si hay una inspiración obviamente a lo Karl Lagerfeld para quienes digan que ella estaba ahí sabes en contra de Karl o algo así Daniel Roseberry dijo que este diseño estaba totalmente inspirado en la forma en la que Karl usaba la joyería en Chanel sabes que te guindaba un montón de collares y dorado y todo eso estoy amando estoy amando este diseño Micaela se ve increíble y si es un atendo surrealista ve como los tacones tienen los dedos del pie yo tenía tantas ganas de ver estos tacones Schiaparelli en la alfombra es vestirse con el cofre de joyas de tu tatarabuela yes FKA Twigs llegó con un marguiela que tiene todo lo de marguiela no la de construcción la falda es una falda muy clásica pero la parte de arriba tiene el juego de lo que sería un blazer gris deconstruido y convertido en el top esto de las pequeñas plumitas negras así siempre será algo que a mí me gusta yo acabo de utilizar un guillermo de jesús con plumas también que parece que nacen de el suéter fue una locura este diseño de FKA Twig está súper lindo muy clásico nada dedicado a llamar la atención y lleva en la mano una camellia negra algo muy car hablemos de Michelle Yeoh que llegó con un diseño también de Karl Lagerfeld de la marca Karl Lagerfeld no Karl Lagerfeld que salió de su tumba y le diseño Michelle nos está dando un momento mira que también es muy Schiaparelli recuerdo que Celine Dion se puso justo algo muy similar pero aquí tiene todo el sentido lo que estamos viendo porque es un homenaje a la camisa blanca de Karl Lagerfeld la falda se ve increíble porque justo tiene una apertura tan exagerada que hace que la camisa blanca se vea por debajo las botas tienen la cadenita algo muy Chanel algo muy punk Chanel y creo que es otro de mis diseños favoritos de la noche está súper bien aplicado y es perfecto para ella me gusta mucho que el escote tiene el cuellito de la camisa blanca es un total jazz este look Michelle se mantiene compitiendo como una de las reinas de la moda esta señora que lo hace todo bien me encanta hablemos de Erika Badu con un diseño hecho a la medida para ella para esta noche por el nuevo director creativo de Marni necesito primero que vean las fotos que se tomó Erika Badu siento que ahí podemos ver los detalles de toda la joyería lo que lleva en el cuello los cristales es como una especie de santería extraña alta costura lo que estamos viendo y su diseño en la alfombra la hace ver como una especie de dementora pero blanca como una bruja buena si alguien me pregunta cómo cumple esto con el dress code yo mira te contesto es el peluquín de car te sirve porque a Erika Badu no se le juzga ni se le critica ni se le enjuicia porque es una leyenda de la música y este diseño es una locura tú sabes que estos pelos o estas fibras tienen cristales en las puntas para dar efecto de fleco y que hay otras hilos con cristales y perlas yo estoy enamorada de lo que estoy viendo hablemos de la reina una de las reinas de la Met Gala ella no se puso uno no dos tres looks se puso cuatro atuendos todos en temática de la Met Gala Karl Lagerfeld pero de diferentes como eras y momentos primero vimos a Cardi B saliendo de su departamento con un diseño rosa un rosa muy chanel de Miss Soji Miss Soji es otra de las nuevas niñas en el mundo de la alta costura si notan los materiales la forma en la que el corsé está hecho es justo la técnica de Miss Soji de utilizar pedazos de tela pelos piel para que quede una textura interesante con cristales incluidos vemos una flor muy Karl Lagerfeld en el centro cuando Cardi B subió la foto de esto dijo si es rosa y creo que ella sabe el juego de que a Karl Lagerfeld no le gusta el color rosa este diseño ya solo es apoteósico me encanta como se ve y lo más divertido es que es el vestido que se puso para subirse a su transporte y llegar a la gala Colin Carter anótenlo y búsquenlo en Instagram es su fashion stylist cuando llegó a la gala del Met llegó con un diseño de Chepin Studio quiero que alucinen por un segundo y vean todo lo que hace Chepin parece que son realidad virtual sabes esta moda que salió en la pandemia en la cuarentena que ropa diseñada para la computadora ropa en realidad virtual pues esto es una respuesta a toda esa tendencia de moda generada con computadora donde los diseñadores empezaron a decir no yo puedo crear esa ropa en la vida real y se ve muy cool y existe aquí estamos viendo un vestido con camellias con flores me encanta que la parte de arriba se adaptó a la temática de Karl Lagerfeld el pelo de Cardi B gris gracias por hacerlo Cardi me encanta la textura el material es como un látex como un plástico que hace que todo brille Cheng Peng es un diseñador chino que fue justo quien hizo este diseño y toda la idea de esta falda y de este vestido es como si fuera una puffer jacket toda esa colección estuvo inspirada en cómo hacer ropa pero que venga de una chaqueta de estas que ama Rihanna y se acordarán de mí Rihanna se va a poner algo de esta marca porque sabemos que es el sello de ella Total Jazz Cardi B por este segundo look los guantes brillantes también me parecen hermosos y ella se ve tan linda luego se puso un cuarto look para salir de la Met Gala a el After Party aquí estamos viendo su homenaje a los noventas de Karl y a el estampado que utilizaba mucho Karl esto es un diseño de Richard Quinn Richard Quinn también tiene un trabajo muy inspirado en el tweed en Karl Lagerfeld estamos viendo este vestido que le queda increíble funciona perfecto con su pelo gris todavía es rosa cosa que lo hace muy pop que tenga las perlas y los cristales en el borde de la chaqueta vestido porque es como si fuera una chaqueta gigante que se... sabes la chaqueta típica de tweed de Chanel que se convierte en un vestido para Cardi Total Jazz esto también creo que Cardi fue quien mejor nos enseñó como conceptualizar también la temática y hacer la tuya y por último su look de After Party fue este diseño de Syndical Chamber una marca un poco más divertida te acuerdas estos looks que utilizaba Nati Peluso donde se veía el cuerpo como la temperatura corporal quiero que vean todos los diseños de ese estilo que tiene Syndical Chamber eso fue lo que lo hizo famosa y justo me parece muy cool que este vestido de Cardi B es un vestido muy pegado al cuerpo aterciopelado pero que tiene impreso en la tela estos son titulares reales las fotos que salieron en los periódicos en París y en el mundo después de que Card lanzó su primera colección de alta costura y ve el pelo de Cardi y ve su cara y ve lo bien que se ve así se hace me encanta Cardi B bueno es así como hemos llegado a este momento el momento en el que cerramos con nuestra revisión anual de la Gala del Met 2023 Carl Lagerfeld nunca se había hablado tanto de ti y ya no vamos a seguir haciéndolo ¿no? lo superamos hablemos de el cierre de la alfombra que tarde pero segura llegó a cargo de Rihanna Rihanna llegó con este diseño de Valentino creado por Pierpaolo Piccoli inspirado en este look de la alta costura 2019 era rosa tenía otras flores pero era este tipo de estructura porque no es el mismo diseño aquí se creó este abrigo tipo capullo tipo cocoon de camellias la flor favorita de Carl Lagerfeld y fue una locura porque fueron como 25 hojas y 500 pétalos cortados para crear 30 camellias obviamente en color blanco Rihanna lo hizo increíble me encanta como se ve me encanta que si fue un look majestuoso que si fue editorial este tipo de diseños los hemos visto antes te acuerdas cuando hablé de liso y les conté que desde siempre se había creado este tipo de abrigos donde solo salía la carita y creo que en portadas de revistas del pasado también es algo que que se utilizó me gusta mucho que lleva guantes blancos también a lo Carl Lagerfeld y no sé si notaron los lentes de sol de Rihanna tienen pestañas esto no fue un invento esto no es un chiste esto es algo que pasó en Chanel durante los 90 me encanta es otro gran look no es mi look favorito de la noche pero me gusta mucho sobre todo cuando se quitó el abrigo y luego mostró este vestido súper sexy cómodo mostrando su barriga embarazada se veía hermosa y como siempre con otro fashion killer a su lado porque A$AP Rocky también lo hizo muy bien se veía súper sexy y no no es un look cualquiera para A$AP Rocky sino es algo totalmente inspirado en Carl Lagerfeld cuando se puso su falda tipo punk de tartan un hombre con falda siempre se va a ver bien sobre todo si lo combinas súper bien porque yo creo que este es un look que todos podemos copiar en casa y no es algo para queers creo que cualquier hombre siempre puede estar tan seguro de sí mismo como para ponerse un par de jeans una falda de cuadros rojos un blazer camisa blanca y corbata y ya estás con un look súper original la verdad me encanta todo lo que pasó aquí con esta pareja es la pareja de la moda si la intención de que Rihanna llegara al final era que causara revuelo en mi caso me aburrí de esperarla y el diseño me encanta me parece un gran look pero es que después de lo que pasó con Rihanna con su look de China en la Met Gala y con su look del Papa en la Met Gala es difícil superarse y vean su look de after party también súper chanel súper linda se ve tan sexy yo creo que cualquier mujer embarazada debería buscar todos los archivos de Rihanna embarazada para inspirarse y vestirse como ella total jazz para Rihanna estoy dándole largas a esto porque no les quiero decir adiós pero no me preocupa porque vamos a tener muchos temas de moda para conversar en este canal aunque parezca que se pone lento el contenido ustedes tranquis que aquí estoy y siempre les voy a dar más gracias por soportar tanto comentario de moda tantos looks pero lo logramos creo que es una regla que en este momento comenten su atuendo favorito de la Gala del Met 2023 ya un, dos, tres y que compartan el video o incluso si lo están viendo hagan esto de aquí estoy viendo a Gerard lo publican en su Instagram comparten esto porque esta comunidad de amantes de la moda en español the best fashion friends cada vez se hace más grande en TikTok también estamos triunfando ahí voy a ir haciendo también un review distinto de mi Met Gala creo que quiero hacer mi after party de la Met Gala en TikTok así que corran feliz Met Gala 2023 esperemos que el año que viene no esté dedicada a una persona tan controversial y fuera de lugar cuando abre la boca hemos terminado les mando un beso